Bueno, no sé si grupos irregulares, nosotros hemos calificado esta acción como gente que está portando ilegalmente armas, por lo menos de momento. Segundo, que hay una instigación pública del INQUIR, inclusive hay comunicaciones por vía de WhatsApp en la que convocan a la gente a trasladarse portando armas de fuego. Tanto para las vigilias como para enfrentar al FTC, entonces una instigación pública del INQUIR, se ha encontrado un arma adaptada, evidentemente un calibre 22 adaptado a un salón, entonces eso forma parte de pruebas colectadas, pero la investigación posterior nos va a permitir establecer cuál es la magnitud de estos armas. Sí, está en investigación el caso del señor Fridolino Durán, que se ha encontrado igualmente comunicaciones que sostenían con este sujeto para dirigir las movilizaciones. Gracias. Gracias. Gracias.